¿Te has detenido a pensar dónde y bajo qué condiciones se hace la ropa que llevas puesta? La mayoría de las ropas y calzados que usamos están hechos en algún país del sur global, como Bangladesh, Vietnam, El Salvador, Honduras. La industria de la confección de vestimentas está organizada en cadenas globales de producción, controladas por grandes empresas transnacionales. Estas empresas suelen tener su sede en países del norte, como C&A en Bélgica, Zara en España o Nike en los Estados Unidos. Ellos tercerizan parte de la producción para empresas menores, a menudo informales, que también pueden tercerizar otras etapas de la producción para empresas aún más pequeñas o trabajadoras individuales. Las condiciones de trabajo en la punta de las cadenas productivas situadas en el sur son muy malas. Las personas trabajan en pequeños talleres, en sus propias casas, en edificios y fábricas sin condiciones de seguridad. Esto reduce los costos de trabajo y amplía la explotación. Es la combinación de la división internacional, sexual y racista del trabajo lo que dinamiza esta lógica capitalista. Las mujeres son la mayoría de esas trabajadoras y a menudo son mujeres inmigrantes, negras y racializadas. Las jornadas de trabajo son súper extensas, de 14 a 16 horas por día, y los derechos de organización sindical no están garantizados. Las trabajadoras cosen las piezas fragmentadas, una corta, otra hace el bolsillo, otra cose la cremallera, y así sucesivamente. Es necesario trabajar mucho para recibir salarios muy bajos. El lucro es de esas empresas en el norte, la precariedad y la explotación en los países del sur. Conocemos mejor a las empresas por sus marcas y tiendas, y la producción queda muchas veces invisible. También quedan invisibles las condiciones de producción de los tejidos, como el algodón, que consume muchísima agua, además de contaminar los ríos con los productos químicos utilizados para teñir los tejidos. Los ritmos de explotación y contaminación son cada vez más intensos y acelerados. Las ropas están hechas para durar poco, en la llamada fast fashion. Ofrecen tarjetas de crédito de las propias tiendas, con tasas de interés súper abusivas, que van enroscando cada vez más a las personas en un círculo vicioso. Endeudadas, pero con la ropa que es la tendencia del momento. Estas grandes empresas no quieren asumir ninguna responsabilidad por las condiciones de trabajo. Los escándalos laborales análogos a la esclavitud, violaciones que ya han provocado que miles de trabajadoras pierdan la vida al trabajar, como sucedió en el incendio de una fábrica textil en Pakistán en 2012, o el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en 2013. De ese modo, las empresas invierten mucho dinero en publicidad y acciones en nombre del empoderamiento de la mujer. La diversidad, anuncios engañosos en torno a la certificación en la producción de algodón supuestamente sustentable, pero que se produce con agrotóxicos y en monocultivos. Ellas no nos engañan con esos maquillajes verde y lila, que solo esconden tanta explotación, violación de derechos y contaminación ambiental. Nuestras luchas no son mercancías. Resistimos para vivir, marchamos para transformar.